Kia Sorento Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de audio con 6 bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Regía para equipaje Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos Manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje Esperamos que haya encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!